En Córdoba capital, en la ciudad universitaria, el próximo sábado 26 de julio, en un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita, se va a llevar a cabo en la provincia de Córdoba el plenario provincial, en este caso, de unidos y organizados bajo el lema La Militancia, Debate y Construye Futuro. Martín, ¿cuál es el objetivo que tiene en este tipo de milagros? En total, el objetivo es debatir la problemática de la provincia. Hay 12 comisiones, cada una de esas comisiones va a tener un tema a tratar que tiene que ver con las problemáticas de la provincia, como es la deuda de la provincia, ambiente y agua, políticas de seguridad, políticas de salud, políticas de educación. Cada una de las comisiones tiene un tema y en ese tema se aborda la realidad provincial de cada uno de nosotros. En lo que respecta a las agrupaciones de la ciudad de Belén, ¿llevan a llenas temáticas? ¿Algún tema puntual para tratar? En realidad no, porque nosotros cuando participamos en el plenario nacional que se hizo en el Mercado Central de Buenos Aires, cuando se cumplieron dos años de lanzamiento del Frente Unido y el Organizado de Vélez, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, tuvimos la suerte de ser convocados a ese plenario nacional y participaron alrededor de 40 o 50 militantes de la provincia de Córdoba. Cuando participamos de aquel plenario, vinimos con la consigna y con el entusiasmo, el sueño de replicar el plenario en la provincia y desde hace ya un tiempo que venimos trabajando intensamente para replicar esto el próximo sábado. Digamos que los temas de las comisiones fueron elaborados en el transcurso de este último tiempo y no están sujetos a modificaciones propuestas ahora, sino que ya tienen una dinámica y un esquema en el que se venía trabajando en el transcurso de la provincia. Acá hablabas vos que es la deuda que tiene la provincia, o en este caso que tiene la relación con la provincia en lo que respecta a la caja de jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es el punto de vista o cuál es la mirada que tienen desde unidos y organizados? Ese es un tema bastante delicado que justamente en esta comisión lo que vamos a hacer es tratar de poner en común distintas miradas porque la característica del plenario es lo territorial y lo horizontal que es la convocatoria. De este plenario van a participar Carlos Tomada, Edgardo de Petri, Andrés de Arroque, Débora Giorgi, pero al mismo tiempo van a participar diputados nacionales por Córdoba, senadores, legisladores y también participan en la organización y el foro de intendentes por el proyecto nacional de la provincia de Córdoba. A esto se suman todos los militantes del territorio de la provincia por lo que cada uno de estos temas va a ser debatido, enriquecido y con algunas conclusiones el mismo día de la jornada. En cuanto a unidos y organizados en el departamento, ¿cómo marcha? Muy bien, muy bien. Nosotros en Belville dimos el puntapié inicial allá por el 4 de agosto de 2012 con el Frente Unidos de Organizados, después que volvimos del viaje a Buenos Aires, cuando Cristina en Vélez lanzó el Frente en todo el país. Hemos sostenido desde Belville y en muchos lugares del departamento el Frente Unidos de Organizados y hoy por hoy este Frente a nivel provincial tiene la adhesión de intendentes, diputados y legisladores. Eso es un signo de maduración, es un signo de crecimiento y también es un signo de entendimiento que el proyecto nacional, que por un lado la presidenta es Cristina Fernández de Quienos, en este Frente Político Unidos de Organizados, la conductora también es Cristina Fernández de Quienos. Martín, yo aprovecho el diálogo hablando de Unidos de Organizados, te quiero preguntar con respecto a la candidatura de Iván Viera, que ya ha sido oficializada hace algunas semanas atrás, ¿cuál es la postura de la agrupación latinoamericana? Porque en principio tenemos entendido que ustedes no quieren hablar todavía de candidaturas cuando queda mucho más, más de un año todavía por delante para las elecciones municipales. ¿Acompañan o no acompañan esta candidatura? En realidad no acompañamos ni dejamos de acompañar la candidatura. Nosotros somos una agrupación nacional que al mismo tiempo pertenecemos al Frente Unidos de Organizados que conduce Cristina y este Frente al que pertenecemos tiene una consigna que es construir. Trabajar, construir, debatir, elaborar propuestas y llegado el momento este Frente seguramente se va a expresar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, atendiendo no solo la convicción que es Cristina Fernández de Quienos, sino seguramente todas las inquietudes y las problemáticas que atraviesa a cualquier Frente Político a nivel provincial y local también. Bien, estamos convencidos de que la consigna de construir los cimientos si queremos ser una verdadera alternativa de poder en el 2015 es una consigna con la que nosotros nos sentimos totalmente identificados. Este plenario que hemos logrado replicar en la provincia del Puerto el próximo sábado es un poco signo de esa consigna que tenemos hecha tarde los militantes de la proyecto nacional de construir, debatir, construir, debatir ideas colectivamente para fortalecer el proyecto nacional. ¿A título personal o desde la anuncia de la campo, entienden ustedes que es muy prematuro lanzar una candidatura, como decíamos en el comienzo, a más de la selección nacional? Hay diferencias de criterio, pero cualquiera que tenga vocación de poder tiene la total libertad, por suerte estamos en la democracia, tiene la total libertad de encauzar esa decisión como mejor le parezca. Nosotros estamos convencidos de que es indispensable todo este tiempo, desde el 2010 que nos pusimos en marcha hasta hoy, construir. Construir políticamente, construir en los barrios, construir debates, construir ideas. Es de lo que estamos convencidos, es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, también es como te decía recién, el Unido de Organizados es un frente que en todo el país conduce Cristina Fernández de Kirchner y la consigna para quienes pertenecemos a este frente y los hosteleros desde hace mucho tiempo, es construir y seguir este tema. Bueno, porque además tenemos claro que si queremos ser una alternativa real de poder en el 2015, tenemos que ser generosos, solidarios y amplios, porque con la fuerza propia no alcanza. Entonces el espíritu franquista de construcción es un espíritu que me parece lógico y con el que nos sentimos identificados. ¿Ves a Iván Vida como posible o como un candidato potable cuando las elecciones municipales? Yo creo que para las elecciones municipales falta mucho, Iván tiene un muy buen currículum, hay muchos otros compañeros que también tienen un muy buen currículum y seguramente van a hacer pública su vocación de poder llegado el momento. En ese sentido somos más cautos y creemos que el tiempo nos va a dar algunas respuestas. Me hablabas vos de lo que es el proyecto a nivel nacional y en esto de construir y de crear cimientos, pero dentro del mismo gobierno hay ya funcionarios que tienen aspiraciones presidenciales, al menos siete hay. ¿Esto de alguna manera no es también ir anticipando lo que pueda pasar el año de enero? Bueno, esa estrategia nacional contempla una variable electoral que no contempla ni la localidad de Belvín ni la provincia, que son las PASO. Y por otro lado es una estrategia que obviamente tiene de algún modo el consentimiento de la conductora del proyecto nacional en todo el país. Entonces es una estrategia que obedece también a un panorama electoral nacional con las PASO como una herramienta que diferencia el ámbito nacional de otros ámbitos.